Día 2 de actividad en el ALAS Latin Pro Surf City 6 Estrellas Prime 2019 en la Bocana de la Playa El Tunco, el cual se vio retrasado un poco su inicio por motivos de lluvia. Nos vamos con la actividad de los salvadoreños. El primero en saltar al agua fue Brian Pérez en el HIIT 26 de la tercera ronda, el cual se quedó con el primer lugar luego de conseguir 13.83 de puntuación. Sí, la verdad, las olas bajaron un poco, las condiciones amanecieron un poco malas temprano, pero gracias a Dios ya se está mejorando. Un poco tardadito el set, pero igual gracias a Dios me salieron las dos olitas, las aproveché lo máximo, tuve dos escuelas muy buenas al principio y ya me mantuve liderando el HIIT por el resto del tiempo. El próximo en entrar en acción fue Porfirio Miranda, que el día de ayer fue la mayor puntuación de la jornada y no volvió a defraudar tras pasar como primer lugar del HIIT 27 en la categoría Open, tras lograr 12.80 en el puntaje final. Más tarde fue la oportunidad de nuestros representantes en la categoría Junior de lucirse ante el público y así lo consiguieron Cristian Amaya, Alejandro Martínez, Daniel Monterrosa, Brian Molina y Jonathan Hernández, que aseguraron un puesto en la segunda fase de la categoría juvenil del ALAS Latin Pro. Sí, estuvo muy difícil, ahorita la ola está un poquito gordita, pero buena, ya en la última ola que me salió, gracias a Dios me salió esa ola, y gracias a Dios él me dio el potencial para poderla matar. Me sentí muy bien, la ola me acomodó mucho, muy feliz de estar acá en El Salvador, un país increíble, la comida muy rica, y el agua súper calentita, y eso, muy feliz de haber pasado el HIIT. No, las condiciones están increíbles, muy buenas, y como surfear en traje baño es mucho más suelto, porque en Chile es fría el agua, entonces hay que surfear con traje, y se siente mucho más suelto y bacán. Siguiendo la jornada 2, por la tarde se llegó el turno de Brian Pérez, ahora con el boleto a la quinta fase del torneo, en un HIIT considerado el mejor del día, por tener al mexicano Johnny Corzo, ex campeón del mundo, y al venezolano Francisco Bellorín, ex campeón latinoamericano. El salvadoreño, en un final de infarto, logró pasar de la tercera posición a la primera, cuando restaba un minuto en el reloj, y finalizar 15 puntos a su favor. Nada, alegre, estaba un nervioso al principio, un nivel súper grande, todos estábamos esperando la ola, el set que llegara, nada, comenzó súper bien, hubo un 8.80, y de ahí me mantuve esperando la ola, y al salió, al mismo minuto me salieron a todos que quería, y al salió tuve la escuela que necesitaba, pues al primer lugar, la verdad, agradecido a toda la gente que está poniendo ahí afuera, dando todos los aplausos, y gracias a todos los salvadoreños que estamos dando las buenas vibras, y nada, sigamos para adelante. Por su parte, Porfirio Miranda también volvió a sacar elogios de la grada, y pasar nuevamente en primera posición, para avanzar a la quinta ronda, donde mañana también estará el salvadoreño Erickson Ortiz, peleando por el boleto a los cuartos de final. Informó para marcador final, Milton Aparicio.